En Henkel tenemos empleados que llevan toda una vida con nosotros. Y junto a ellos tenemos a jóvenes talentos que se acaban de incorporar. En este aniversario queremos conocer a tres parejas de compañeros que tienden puentes en el tiempo y que son una muestra de las más de 20.000 personas que han formado parte de la familia Henkel durante todos estos años. Hoy, Seniors vs Juniors. Creo que nos complementamos entre nosotros, competir con uno mismo, no con los demás. La gente que lleva más años en la presa sabe cosas que a ti no te enseñan ni en la universidad ni en ningún lugar que tú vayas estudiando. Te están preguntando constantemente y te hacen que tú te replantees si las cosas que estás haciendo las haces bien o no. Hay abordagens que son necesarias y que solo se aprenden con experiencia y que son señores que nos pueden enseñar. Y la gente que viene, viene súper bien preparada y crean las cosas incluso a veces de formas mucho más fáciles. Aprendo mucho con Seniors porque ellos traen nuevas ideas. Y por supuesto, trabajar con Seniors es siempre enriquecedor porque de cada llamada, de cada reunión, de cada conversación aprendes algo. Pues como se encontraban las ofertas de trabajo en aquella época, en la vanguardia. Es una persona de Recursos Humanos, me contactó vía LinkedIn. Yo tenía 14 años y fui a la fábrica a pedir trabajo. Fui directamente a la web de Henkel a ver las vacantes que había disponibles. Y que si él fuera hecho con una entrega, con dedicación, con motivación. Yo creo que es muy importante saber escuchar. Hay que tener un gran sentido de la responsabilidad. Tener muy buenas relaciones con todo el mundo. Saberte adaptar a los cambios. Seguir positivo, aunque quizá las cosas no salgan como uno espere o como uno haya trabajado para que salgan. Que te guste lo que haces, que intentes hacerlo de la mejor manera posible. A intentar comprender por qué es que las cosas ya son feitas de determinada forma. A ver. Madre mía. Las cuentas de la empresa. ¿De hace cuánto? Sí, sí que sé lo que es. Conocí a alguien que todavía hacía, no sé si el de caja o algo así. Bueno, escribía así a mano y además, fíjate tú qué letra. Pero era lo que teníamos antes y la usé mucho en el trabajo. Es que era lo único que tenías. Vamos, es que es una reliquia. Piedra de museo. Total. Hoy he entrado a trabajar con ordenadores portátiles y lo que tenemos ahora. Tengo ya un año pasado, en plena transición con el teletrabajo, acumulado algunas contas debido a algunas alteraciones aquí en la equipa. En el proyecto del Yuan Jessy. El Montex, que es traer unas máquinas de extrusión de la fábrica de Alemania aquí en Montornés para que sea el único centro de extrusión de Europa. Que desde realmente los sistemas de capris. Se llama Digitalizer de LITASC y consiste en, bueno, aplicar digitalización en pequeñas áreas del día a día. Implantar desde cero todos los aspectos así en la fábrica de Guatemala. Pues yo, el más importante creo que es el trabajar en equipo. En el que tenga preocupación con el bienestar de los sus trabajadores. Considero que Henkel es una empresa muy innovadora, que siempre está intentando mejorar. Pero para mí, que también es muy importante, es un ambiente familiar, porque consideramos que todos pertenecen a la misma familia. Colaboramos entre todos para ayudarnos y sacar el trabajo, sacar el producto y que todo salga bien. Es de resaltar también la parte de la sostenibilidad, que sea una de las empresas en Europa que más resalta en el tema de la sostenibilidad. Las empresas las componemos las personas y es el valor más importante que tiene una empresa. Hemos de trabajar todos unidos formando un único equipo.